Chicano La noche se hizo pa' beber Y pa' botar rumo Pa' ver como la gata se enciende Otra botella le sumo Al VIP que to' lo llene de moe Tu sabes como fronteamos Es que se la busque conmigo Se la dejo caer Ya tu sabes nos matamos Rompan la disco Rompan la disco Rompan la disco La disco Rompan la disco Rompan la disco Rompan la disco La disco Dejémosla botando humo En la discoteca Lo que te ninguno se soltáis Es tiempo de descontrolar Mano arriba pa' catar Catarne duro sin detenerse Cuando entrego a la disco Le toca alinear Sin moverse, sin verse Que yo ando con unos locos Que están locos Por ende de pesar la toque se cueca Ave María Budísima Últimamente la gata Se están poniendo demasiado durísima Últimamente la gata Y encima como le explica la gata Y cuando saquemos pa' fuerte a pasear el pelo Lo que en el lomo pa' lomo No sea poquitrack Sino que el bebé se haga el buraco Rompan la disco Rompan la disco Rompan la disco Rompan la disco La disco La disco Las nenas se soltaron cuando llegué yo Con mi combo a la disco La que esté chulita me la llevo yo Calladito pa' lo oscuro Las nenas se soltaron cuando llegué yo Con mi combo a la disco La que esté chulita me la llevo yo Calladito pa' lo oscuro Nosotros caminamos en el switch Tan pronto llegamos la montamos Ya prendimos la disco Y se apaga si nos vamos Siempre esto es VIP Pa' nosotros es fácil A ti pa' la baby Tranquila que no se van de aquí Dale prende la juta Un flow que no caduca El sistemón es de nosotros Y no hay quien nos discuta Todo el mundo prendido Que no paren de beber Que la disco esta noche se hizo pa' romper Rr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Enciende, otra botella le sumo, al VIP que todo lo llene de mujer. Tú sabes cómo fronteamos, el que se la busque conmigo, te la dejo caer. Ya tú sabes, nos matamos. Jaja, 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 te maquia putísima. Últimamente la gata se está poniendo demasiado dudísima, fijísima. Chumo para la muerte, macho un cáncer, Aronave Music, Cheme Music, on top of the world, music. You know how we think I am. El Astro. To James. Onel Flow. Santana The Golden Boy. Curio. Dile Víctor. Kira. Mana. Los dueños de la avenida.